Cuentan los que lo vieron jugar, que Guillermito podía vaciar una cafetera o empezar una segunda cajetilla en la misma partida de ajedrez. Que después de José Raúl Capablanca y antes de Bruzón y Lenier Domínguez, pocos jugadores cubanos, la hacen sombra al trevejista santaclareño. Con 17 años era campeón nacional, con 20 era gran maestro, con 29 ilusionó a todos en el Mundial de Moscú. Las prohibiciones de fumar mientras jugaba no disminuyeron su capacidad frente al tablero. Se empezó a desarrollar y el ajedrez era su vida, honestamente. Él siempre fue una persona muy introvertida, no obstante, un amigo siempre excepcional cuando alguien lo necesitaba. Tuve el honor de conocer a Guillermo en su primera visita a Ecuador en el año 1976. Asistí a una conferencia magistral que dio en el Club de Ajedrez de la Universidad Católica Guillermo, en que habló, entre otras cosas, del mate, digamos, de cómo ganar con torre y alfil contra torre. Y quedó impresionado ese lindo final. Y era muy combativo, era un ajedrezista que fue el que abrió caminos en Cuba. Fue el primero en ganar un Capablanca, fue uno de los primeros en viajar fuera del país y tener resultados. No había cumplido 37 aquellos días en que entabló 11 partidas en el campeonato nacional. Ya no era el primer tablero olímpico de Cuba, ya cuestionaban su desempeño. Cuando llegó la noticia, yo estaba en la isla provincial de Torruiz Pérez y no creíamos que era verdad. Muchas veces se corren versiones de muerte de personas famosas y después suele ser mentira. Yo estaba jugando un torneo en México y lamentablemente en la tercera ronda recibimos la noticia y nos impactó a todos y el torneo se suspendió, pues no se podía seguir jugando con una noticia tan triste. Fue una cosa muy traumática, inclusive era el día del cumpleaños de mi hijo y él venía para Santa Clara. Fue de los sepelios más grandes que yo he visto. Todo el pueblo de Santa Clara se volcó a las calles y acompañó al cuerpo de Guillermo hasta el cementerio municipal. La vida es a veces fuerte, tienes que enfrentar los retos. Y la pérdida de él fue un duro golpe, pero ya te digo, esto es un aliciente. De que los recuerden y que exista este lugar que memoriza su paso por el ajedrez y lógicamente por la vida. En la mañana del 26 de octubre, Radio Rebelde difundió la noticia de la muerte en un accidente de tránsito del hijo pródigo del ajedrez revolucionario cubano. Desde Villaclara, Lázaro Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.